Los ecosistemas de América Latina y el Caribe y los servicios que proveen se encuentran en riesgo debido a la actividad humana. Las áreas naturales protegidas son una de las principales políticas implementadas a nivel global para la preservación de los ecosistemas. También permiten atender la pérdida de biodiversidad y el cambio climático con la urgencia que se requiere. En CAF invertimos 68,9 millones de dólares en la conservación y fortalecimiento de las áreas protegidas naturales de América Latina y el Caribe. Con este esfuerzo mejoramos la gestión de 336 mil kilómetros cuadrados de áreas protegidas terrestres y 1,38 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas marinas. Financiar proyectos que contribuyan a la gestión sustentable del medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas y que provean una mayor resiliencia de las poblaciones y de la infraestructura ante las amenazas climáticas es desarrollo. Y CAF invierte en desarrollo sustentable. Te invitamos a conocer el impacto de nuestro aporte en la región. Visita www.caf.com barra impacto guión CAF. ¡Gracias! ¡Gracias!